Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, vamos a explicar un ejercicio en el cual realmente nos vamos a encargar de ver servicios. ¿Qué servicios vamos a trabajar en esta clase? Vamos a trabajar HTTP, TFTP, DNS, Syslog, NTP, E-mail y servicio FTP. Entonces, para comenzar, nosotros vamos a mirar la topología en la cual vamos a trabajar. Entonces, en cada uno, yo ya acomodé las direcciones IP y tengo tres clientes. ¿Listo? Entonces, la idea es comenzar y verificar qué servicios tengo funcionales. Entonces, el de HTTP, vamos a mirar, simplemente servicios, vamos a HTTP, verificamos que estén ambos y voy a editar el index y acá le voy a escribir algo como BERE BOGOTA EDUCA BOGOTA EDUCATIC Acá dejamoslo pegado, BOGOTA EDUCATIC y le vamos a dar BERE. ¿Listo? Entonces, ¿con qué fin vamos a hacer eso? Con el fin de que se vea un salto de línea. Pero aparte de eso, le vamos a decir H1 para que sea un poquito más grande la letra. Barra H1. Listo. Vamos a guardar. ¿Y qué debería pasar? Me dice que si quiero guardar, le digo que sí. Cierro y cuando yo intente entrar desde mi navegador web, entonces vamos a extender esta parte, voy a entrar desde el navegador web y vamos a meter la dirección de ese servidor. 192.168.0.254. En ese caso, ¿qué debería hacerse? Se va a hacer una petición, realmente se va a mandar la petición, voy a utilizar acá el rojo, hasta este servidor. ¿Una petición qué? Una petición HTTP. Entonces, vamos a hacerle la petición y él realmente me entrega lo que tenga en el índex. Acá dice BOGOTA EDUCATIC. Cuestión de que desde el primer cliente ya tengo acceso. En el arranque del packet, básicamente acá vamos a probar. Lo mismo, ya tengo acceso porque estoy dentro de la misma red. Y lo mismo acá, como este equipo también se encuentra dentro de la misma red, ¿qué va a pasar? Cuando yo le dé GO, también ya tengo acceso. Entonces, este es HTTP y no tiene mayor inconveniente. El siguiente protocolo que vamos a explicar rápidamente va a ser este DNS. Entonces, este DNS es básicamente un apuntador. Entonces, este servicio apuntador, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros vamos a entrar a servicios, vamos a entrar a DNS y le vamos a dar la palabra pepe.com Y ese va a ser nuestro dominio. Acá debo encender el DNS y vamos a darle la dirección a la que debe apuntar. Entonces, mi DNS debe apuntar a quién? Debe apuntar a la página web que está en 192.168 Vamos a mirar, el servidor web es este. Y el servidor DNS va a ser este. ¿Qué va a pasar? Cuando realmente el servicio DNS es un servicio de traducción. Cuando yo mande la petición a pepe.com él sabe que nos lleva a una dirección. Entonces, lo primero que va a ir es a buscar un DNS. Él mira quién es el DNS. Realmente el computador debe ya tener preestablecido quién es el DNS. Y va a mandar la petición de DNS al servidor. Luego el DNS le va a decir, así, listo. La dirección de respuesta es 192.168.0254. Luego de eso va a salir otro paquete del computador. Pero ese ya es un paquete HTTP con una petición de un servicio web. Y va a llegar acá, el cual va también a arrojar una respuesta. Básicamente, ese es el funcionamiento. Entonces, 192.168. Entonces, digamos, debemos decirle que, por favor, apunte a la .0.254. Y vamos a darle acá, agregar. Cuando yo le dé pp.com, ¿qué va a pasar? Vamos a mirar. Yo ya no le voy a dar la dirección, sino le voy a dar pp.com. ¿En este momento debe funcionar? No, obviamente no puede resolver el nombre. ¿Por qué? Porque en la configuración yo no le configure un DNS. Entonces, mi DNS debe ser este. Que es el servidor que tengo con el servicio DNS. Vamos acá, control V. Cerramos. Y ahora sí vamos y le hacemos la petición. Entonces, voy a ir y voy a decirle, listo. Ese es mi DNS. ¿Qué pasa? Inmediatamente me apunta a 192.168.0252. ¿Ves qué me quedó mal? Que acá no está apareciendo como tal Bogotá Educatip. Pues sé que estoy apuntando a otro servidor. Vamos a mirar nuestro servidor DNS. ¿Qué fue lo que pasó? Y acá nos vamos a dar cuenta que pp.com está apuntando a 192.168.0254. Y cuando yo le doy acá, la petición del DNS es 192.168.0252 que va a ser este de acá. Listo. Vamos a volver a hacer la petición y vamos a escribir otra vez pp.com. Y vamos a darle y ya miramos que en este momento realmente lo que pasaba era que no había terminado de cargar. Pero al darle pp.com ya nos está cargando la página que es. En este caso, vamos a ir y vamos a verificar lo mismo desde otro equipo. Entonces, vamos a llegar acá. Le vamos a dar go. Y él no me está resolviendo todavía la página completa. Vamos a darle otra vez go. Ah, bueno. Ok, ya sé que era lo que pasaba. Yo no le estaba poniendo pp.com, sino le estaba poniendo la dirección del servidor. Entonces, vamos a ponerle pp.com. Porque la dirección que yo le estaba poniendo en este momento no estaba resuelta. Entonces, este equipo no tiene DNS. Es normal que él no me logre resolver. Lo mismo este de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a agregarle DNS a todos los equipos. Entonces, vamos a ir y todos ya deben saber quién es el DNS de la red. Normalmente tenemos redes donde hay servicios DNS primarios, DNS secundarios. Entonces, eso ya depende del tamaño como tal de la red. Pero, pues, en el caso de nosotros, lo que vamos a hacer es poner todos los DNS. Con el fin de que cualquiera de estos equipos pueda buscar el DNS para que el DNS le resuelva la dirección. ¿Listo? Entonces, si yo desde cualquiera de ellos intento entrar a pp.com, vamos a entrar acá. Y vamos a darle pp.com. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente ya me va a quedar resuelto el acceso a la página web. pp.com. ¿Listo? Ya tenemos lo que es DNS. Ya nos dimos cuenta que él viene, hace la petición DNS. Si quieren, vamos a hacer una simulacióncita pequeña. Showland no muestra ninguno. Y vamos a decirle, muéstrame los paquetes de DNS y muéstrame los paquetes de HTTP. Como para que se vea qué es lo que pasa. Cuando yo entro y escribo pp.com, ¿Qué va a pasar? Nosotros nos damos cuenta que acá hay un paquete. Ese paquete sale y ese paquete es del protocolo DNS. Ese paquete debe entrar hasta el servidor DNS. Luego de que entra el servidor DNS, él entrega una respuesta con la dirección del servidor web. Luego de eso, si sale el paquete que va a ir hasta el servidor web. Cuestión de que él ya nos entrega la respuesta. Y ahí realmente en ese momento es que carga la página cuando la respuesta llega. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya tenemos acá la parte correspondiente a servidor HTTP y servidor DNS. Eso era como para recordar un poquito. Luego, lo siguiente que vamos a hacer es configurar como tal nuestro NTP. Entonces para nuestro NTP lo que voy a hacer es conectar un router. Puede ser un 2901 que es el que tenemos en el laboratorio. Normalmente en los laboratorios de Cisco siempre está este, Giga01. Y lo vamos a conectar al Giga00. Vamos a entrar y vamos a decirle a él. Vamos a utilizar el autoconfigurador. No. Enable. Configure Terminal. Y en Configure Terminal vamos a decirle Interfaz Gigabit Ethernet 00. No Shutdown. Y él ya va a encenderla. Luego le vamos a decir IP address 192.168.0.1. 255.255.255.0. Y ya quedó configurado como tal él como la puerta de salida de todos los dispositivos. Si yo voy y miro cualquier equipo, ¿qué va a pasar acá en la configuración? Nosotros nos vamos a dar cuenta que él es la puerta de salida de todos esos equipos. ¿Listo? Cuestión de que si yo de uno de estos equipos mando un ping, entonces voy a entrar acá y voy a mandar un ping a 192.168.0.1. Ya él me va a contestar. Quiere decir que yo ya tengo el router, la puerta de salida ya está para cualquiera de estos equipos. Vale, entonces esto es para configurar el NTP. Entonces nosotros salimos de acá y le decimos NTP Server. Y le vamos a dar la dirección. ¿Quién es el servidor NTP en este caso? Esta dirección que tenemos acá. 192.168.0.250. Entonces vamos a decirle 192.168.0.250. Entonces acá ya tenemos nuestro servidor conectado. Vamos a decirle a él show NTP. Vamos a salir de acá, démosle acá, exit. Y acá le vamos a decir show NTP status. Entonces ese status ¿qué va a hacer? Él me va a decir qué fecha y qué hora es. Me dice que es primero de enero de 1990. ¿Por qué? Porque no hemos ido a configurar real, realmente en el servicio del NTP. Nosotros no hemos configurado la fecha. Entonces nosotros vamos a decirle a bueno. Hoy es, no sé. Estamos acá 2021. 3 de marzo, 9 de marzo de 2021. Listo. Está habilitado nuestro servicio. Vamos a darle OK. Vamos a darle al D, al D, al D. Y luego vamos a ir y vamos a repetir nuestro comando. ¿Cuál es el trabajo realmente del NTP? Mantener todos los equipos con las mismas direcciones. Con las mismas fechas. ¿Por qué es importante este servicio de NTP? Sobre todo en ambientes empresariales. Porque todos los servidores deben estar sincronizados. Es más, si yo cambio la fecha y la hora de mi computador. Y voy a entrar a una página como Google. Él me pone problema. ¿Por qué? Porque la fecha se encuentra desactualizada. ¿Sí? Entonces hay certificados. Hay ciertas cosas que me obligan a que siempre la hora esté en el rango que debe estar. Y cuando trabajo con servidores es muy importante tener siempre un servidor NTP. Entonces si nosotros miramos. Me dice que el servidor es el 250. Pero también me dice que son las 17 y 51 de marzo 9 de 2021. Que fue la fecha que yo le puse. ¿Listo? Entonces básicamente eso es lo que va con respecto al NTP. Luego vamos a configurar el FTP. Entonces para configurar el FTP simplemente ¿Qué es el FTP? El FTP me permite almacenar archivos. Yo puedo guardar un archivo, almacenarlo dentro del servidor NTP y luego desde otra máquina leerlo. ¿Cuándo se utiliza realmente este FTP? En muchas compañías tienen servidores FTP para almacenar información. O también podemos ver que a veces hay páginas web que utilizan clientes de FileZilla para subir por FTP la información hasta el servidor. Entonces este es el uso como más recurrente que tiene ese protocolo FTP. Entonces para nosotros configurarlo acá simplemente vamos a servicios, buscamos el protocolo FTP. Dentro de él me va a pedir un usuario y una contraseña. Si yo quiero crearle otro pues simplemente se lo creo. Le doy permiso de escritura, de lectura, de borrado, de renombrado y de listar. ¿Listo? Usuario Cisco, contraseña Cisco. La idea en el ejercicio de ustedes es que creen sus propios usuarios para acceder al servidor FTP. Vamos a entrar al FTP. Simplemente vamos a darle aquí y desde la parte de acá nosotros podemos ir y buscar la parte del FTP. Entonces el FTP lo vamos a encontrar como tal en el Common Prompt. Y aquí en el Common Prompt vamos a escribir FTP y voy a escribir la dirección del FTP. 192.168.0.248. Cuando yo entre me va a decir ok, bienvenido. ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál es el usuario? Entonces mi usuario es Cisco y me dice que ok, pero que ese usuario necesita un password. Mi password es Cisco y yo ya tengo el FTP. Entonces al entrar yo ya estoy dentro de mi servidor FTP. En este momento si yo le doy dir de directorio yo puedo ver qué archivos están guardados dentro de mi FTP. ¿Sí estamos? Y yo puedo decirle a él obtener un archivo. Entonces, ah bueno, primero vamos a montar un archivo. Entonces creémonos un archivo aquí. Yo ya estoy dentro del FTP, pero pues voy a crearme un archivo acá en un editor de texto que diga hola Javier. Y este lo vamos a guardar. Y le vamos a escribir salud. Entonces yo ya tengo mi archivo creado y guardado. ¿Dónde está ese archivo? En el computador. Normal como si yo lo hubiera guardado en el computador. Voy a volver a entrar en el command prompt. Y acá le voy a decir otra vez dir. Y vamos a ver que todavía no está ese archivo. Entonces yo voy a utilizar put y le voy a decir Javier.txt. Y me va a decir que no está. Entonces vamos a decirle a él que. Vamos a decirle al equipo. Entonces espérame. Editor. Text file. Listo. Abrir. Así yo tengo ese. Dice saludo.txt. Ok. Fue que me equivoqué. Vamos acá y vamos a decirle. Put. Saludo.txt. Y en ese caso. Él ya me copió. Él subió al FTP. El archivo como tal. Entonces si yo le doy dir. De que me deje ver el directorio. Yo ya no tengo 32 archivos como la vez pasada. Miremos acá. Antes tenía 32 archivos. ¿Cuál fue el error? Que yo le puse Javier.txt. Y el archivo realmente. Cuando yo lo delomine en nombre. Le puse fue saludo.txt. Entonces. En este momento. Yo ya tengo el archivo. Miren. Yo ya tengo a saludo. Que es el archivo número 33. Y ese archivo. Realmente pesa 11 mega. 11 bits. 11 bytes. Listo. Aquí está el peso en bytes. Hasta ahí. Tenemos el archivo como tal. En este equipo. Pero si yo voy y miro. Dentro del servicio FTP. Yo voy a mirar que. Dentro de ese servicio. Está este archivo. Y este archivo. Se llama. Saludo.txt. Que lo cree. Desde el computador. Y lo subí al FTP. Nosotros. Desde. Esta consola. Podemos. Entrar también. Desde que yo tenga acceso a red. Yo le voy a decir. Bueno. Necesito entrar por FTP. A 192.168.0.248. Me va a decir. Ok. Bienvenido. ¿Cuál es el usuario? El usuario es Cisco. Y la contraseña es Cisco. Listo. Luego de que estoy. Yo ya puedo decirle. Déjenme ver. ¿Qué archivos tiene? Y yo tengo. Asaludo.txt. Entonces. Yo puedo decirle a él. Get. Que es obtener. Yo quiero obtener. Asaludo.txt. E inmediatamente. Ya puedo decirle. Voy a salir del archivo. Voy a salir. Quiet. Listo. Yo con quiet salgo. Y yo ya puedo ir a mirar mis archivos. Dentro de mi computador. ¿Qué archivo tengo? Ya tengo el archivo de saludo. Pues si yo intento abrir ese archivo. Desde el editor de texto. File. Open. Yo ya tengo este saludo.txt. ¿Estamos? Hola Javier. Si yo intento hacer esto desde este computador. ¿Lo voy a tener? No. Obviamente no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque. Simplemente. Cuando yo le dé acá. En. Open. No lo he descargado. Entonces simplemente no va a estar. Ese archivo. ¿Cómo es que hacíamos para obtenerlo? Simplemente entramos. Command prompt. Entramos con el comando FTP. Al. Al. Servidor. Pero. FTP. Y la dirección. Que es. 192.168.0.248. Vuelvo y repito. ¿Por qué esa es la dirección? Porque el servidor FTP. Es este. Y tiene esa dirección. Entonces simplemente se la estoy. Escribiendo. El usuario. Habíamos dicho que el usuario es Cisco. La contraseña es Cisco. Y yo le voy a decir que quiero obtener. A. Saludo. Punto. TXT. Saludo. Punto. TXT. Y ahora sí. Voy a cerrar acá. Y voy a ir a mirar dentro de mi editor. File. Open. Y ahí ya me sale saludo. Porque ya lo descargué. Del servidor. Del servidor. Del servidor FTP. Perfecto chicos. Hasta este momento. Hemos explicado. FTP. DNS. HTTP. Y NTP. Nos queda. Faltando. Email. Syslog. Y TFTP. Para no hacer tan largo. El video. Lo voy a explicar. En el siguiente video. Dios me los bendiga. De verdad. De verdad. Porque. Pues. Esperaron todo el video. Muchas gracias. Espero que. Haya sido. Pues. De su comprensión. Y. En el próximo video. Vamos a ver los servicios que quedaron faltando. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego.